Gracias. 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 Y en el viaje de expedición al río Napo y en los viajes de observación Iquitos, la trifrontera oriental amazónica. Es un honor, es un honor para mí esta oportunidad de presentarlo y yo le quiero agradecer al señor Almirante que hoy nos acompañe, hoy en esta segunda conferencia y pedirle pues que nos siga acompañando porque somos miembros de la Unión Geográfica de América Latina que hemos querido destinar nuestro ciclo de conferencias de este año a estos conocimientos tan útiles, tan oportunos, tan propios de la producción que hoy existe en el mundo, esa mirada que el mundo le está dando a la Amazonía, porque la Amazonía, como es conocimiento de todos, es el pulmón del mundo que queremos preservar, que queremos respetar, que queremos querer y queremos pedirle a todo el mundo que nos ayude a cuidarla. Bien, entonces señor almirante, bienvenido nuevamente y le doy el uso de la palabra. Muy bien, distinguidos. Pues distinguido señor coronel Augusto Bahamón Duzán, presidente de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Unión de Geográfica de América Latina. Distinguidas damas y caballeros, miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia y distinguidas damas y caballeros que nos acompañan este día en las redes virtuales. Me voy a permitir compartir pantalla. No sé si se ve bien, por favor. Muy bien, muy bien. Está bien, ¿no? Ok. Entonces ya como lo había adelantado el coronel Augusto Bahamón, el título lo tienen ustedes ahí, estrategias binacionales en el trapecio amazónico Colombia, Perú. Bueno, yo quiero decirles que lo primero es lo primero en el sentido de que quería hablar de este gran personaje que ustedes ven ahí, muy querido y muy conocido por todos nosotros, el doctor Eupracio Bernal Dufo, y respetuoso y memoria por el eterno descanso del doctor Eupracio Bernal, que nos dejó en pleno ejercicio de sus funciones y cuyo nombre será el que orne las conferencias 2021 de la Sociedad Geográfica de Colombia denominada jornada de Ciencia y Cultura. Como todos ustedes, también sentí muchísimo su partida toda vez que cultivamos una fructífera amistad en casi dos lustros entre nos conocimos en circunstancias de un evento académico en Perú. A partir de ahí, siempre estábamos al corriente uno del otro, recordando ahora con mucha nostalgia cada jornada en que coincidíamos, viviendo anécdotas que hacen que valoren su verdadera magnitud al amigo y preclado colombiano. Quedó pendiente el doctor Eupracio que me enseñara a jugar el tejo. Teóricamente, ya lo sé, gracias a su libro, a lo que da el tejo, no sé si lo llegan a ver en pantalla, ¿no? Que tuvo usted a bien enviarme. No sé cuán complicado será, pero usted quedó en enseñarme. De todas maneras, le tomo la palabra, supuesto. Estuvimos en un congreso internacional en Ayacucho, ¿no? Pongo este gráfico para un poco, este, darle el fondo que necesite estas palabras. Estuvimos en un congreso internacional en Ayacucho, Perú, y como parte de las actividades de campo partimos a la pampa de la quinoa, escenario de un 6 de agosto de 1824 se desarrolló la gesta de Ayacucho. Miles, miles de colombianos sorprendieron sus vidas en aras de la independencia latinoamericana. Era conmovedor observar a los asistentes venidos de varios países latinoamericanos en el silencio de este amplio escenario y frente al imponente complejo conmemorativo generarse sus propias reflexiones. Quizás sentían los gritos y ayer de dolor de los combatientes de uno y otro lado. Sabres y lanzas sin ristre, el ruido infernal de los cañones, las caballerías y sus quinetes sin sus avances sin cuartel y el humo que cubría de gris el cielo azul de los grandes, donde los pabellones se mantenían y estos en manos heroicas de quien me lo portaba. Narro esto, porque seguro que el doctor en precio Bernal Dufo y los presentes se sentían sobrecogidos por los sentimientos que le generaban en sus espíritus estar presentes en este campo de batalla, donde hace 197 años se sellara la independencia de América. En este otro cuadro, ustedes podrán ver que la presencia de Colombia era muy conspicua a simple vista. tenía la división primera de Colombia a cargo de Jacín Tolara, la segunda a cargo de José María Córdoba, gran héroe de esa jornada, y en caballería tenía, si se quiere, cuatro escuadrones, dos de granaderos y dos denominados los cúsares de Colombia. Pues bien, yo por esto simplemente quería decirle gracias, gracias Colombia. Pero en fin, volteo la página, soy oficial de la Marina de Guerra del Perú, como ya lo adelantó nuestro señor presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, y debo también comentarle que las primeras expediciones libertadoras lideradas por Simón Bolívar fueron avanzando hacia Lima, la capital de Perú, y sede del gobierno virreinal y la plaza hispánica más fuerte en América por la costa peruana, ingresando a las ciudades más importantes como Piura, Chiclayo, Trujillo y otros. Sucede que finalizado el proceso de independencia del Perú y asegurado el destino americano, las expediciones libertadoras se retiraron a sus lugares de origen, sin embargo, muchos se quedaron en diferentes ciudades y se aballaron en ellas. En este escenario, el teniente coronel Juan Manuel Grau Iberrío, nacido en Cartagena de Indias, Colombia, que lo tienen ustedes al lado izquierdo en estas vistas que presento, se afincó en la ciudad de Piura, al norte del Perú, enraizándose en la misma, desarrollando actividades diversas donde conoció a la dama María Luisa Seminario del Castillo, con quien tuvo tres hijos, uno de ellos, el que llegaría a ser el admirante don Miguel Grau Seminario, que en 1879 se cubrió de gloria en la guerra del Pacífico con Chile, ofrendando su vida en el combate de Angamo, en Aguas Sureñas. Su vida es digna de ejemplo en muchos aspectos. Desde su formación profesional, se embarcó a los nueve años de un velero como tripulante. Fue congresista de la República, defensor permanente de los valores democráticos, precursor de los derechos humanos y gran patriarca familiar, entre otras virtudes. Es el máximo héroe peruano. Y quiso el destino que estuviera entroncado paternalmente con un ilustre colombiano. Gracias, gracias, Colombia. Pues bien, reseño al vuelo solamente estos dos casos, pues el tema es otro, pero con la venia de ustedes me he tomado la libertad de narrarles estos pasajes que considero se prestan al momento de esta disertación y por el afecto que siento hacia Colombia. Volteo la página. El tema disertar vino a población cuando el año 2016 se realizó un congreso internacional organizado tanto por la Sociedad Geográfica de Colombia, presidida por el doctor Eufrazio Bernal y la Sociedad Geográfica de Lima. La primera fase se desarrolló en la ciudad de Iquitos. Acá le estoy presentando un mapa que es la región de Loreto. No sé si el curso les permite ver Iquitos, acá en la parte central, casi oriental. La primera fase se desarrolló en Iquitos, que es la capital de la Amazonía peruana, y luego en Leticia, Colombia, ambos a las orillas del río Amazonas. En esa ocasión navegamos desde Iquitos, en las aguas de este coloso hídrico que es el Amazonas. Grata y exótica experiencia para todos. El arribo es al puerto de Santa Rosa, que ya vamos a hablar posteriormente de ello, que es una extensa isla peruana en la margen derecha del Amazonas, frente a Leticia y Tabatinga, Brasil. Aquí, permítanme tomar una glosa escrita por Joaquín García, de la Orden Sacerdotal Agustina. Él es miembro de la Sociedad Geográfica de Lima, y uno de los conocedores más infundiosos de la Amazonía. En su obra, abro cita la ocupación del espacio amazónico. Cierra cita. Abro cita para el texto. No se sabe cuándo, en la noche de los tiempos, se remonta la llegada de la planta humana a la Amazonía. Las primeras hipótesis que calculaban hasta 10.000 años antes de Cristo han sido sustituidas por otras nuevas basadas en descubrimientos paleontológicos y arqueológicos en el Bajo Amazonas, que podían ampliar el horizonte hasta 30.000 o 40.000 años antes de Cristo. Una serie de poblaciones nómadas de distinto origen, llegadas por rutas diversas, fueron estableciéndose a lo largo y ancho de aquello que fuera un inmenso mar de agua dulce, que en su desborde constituyó la cuenca hídrica más grande del universo. Cierra cita. Concluye expresando, y vuelvo a abrir cita, las poblaciones originarias amazónicas vivían sumergidas en un tiempo de cultura mítica vinculada a una profunda comunión mágico-religiosa con la naturaleza. Cierra cita. Pues bien, damas y caballeros, desde mi punto de vista, esto compendia el origen del hombre en la Amazonía. Dicho esto, regreso a la trifrontera para hablar sobre el trapecio amazónico. El trapecio amazónico tiene una curiosa topografía. Por un lado, en la margen izquierda, están Leticia y Tabatinga por el lado derecho. Frontera de por medio, que como son urbanos, cuesta ver a simple vista dónde están los hitos. Existen unas señales, una y otra caseta con guardias de uno y otro lado. La verdad que uno cuando llega allá, se siente un poco confundido cuando a uno le dicen, usted da un paso y está en Colombia, y otro paso está en Brasil, y se mueve un poco a la derecha, está en Perú. Cuando uno llega a la isla de Santa Rosa, peruano, hay un enjambre de embarcaciones menores. Esto es literal, es un enjambre de embarcaciones menores que transportan pasajeros de uno a otro lado. Llevan banderas, ya sea colombianas, brasileras o peruanas. Depende de dónde salen o a dónde van. Es un galimatías de tráfico fluvial. Pero ellos entienden, cuando uno arriba por primera vez, hay una confusión en las negociaciones del transporte. Pesos reales y soles. El trapecio amazónico se ubica entre el río Putumayo, vamos, acá tenemos, en esta vista, en el lado inferior derecho, se ubica entre el río Putumayo, al norte, y el Amazonas al sur. Yo sé que esto lo conoce la mayoría, pero es necesario para darle coherencia a la exposición repetida, con las disculpas del caso. El trapecio amazónico se ubica entre el río Putumayo, al norte, y el Amazonas al sur, y entre la frontera con Brasil al este, y la frontera con Perú al oeste. Se conforma hacia una franja trapezoidal de cerca de 50 kilómetros en el Putumayo, y 125 kilómetros aproximadamente en el Amazonas, y 150 kilómetros de longitud entre ambos ríos. Cada urbe tiene lo suyo. Desde antaño se ha tratado de regular el tráfico fluvial, sobre todo entre puertos de cabotaje como Iquitos y Caballococha en Perú, Leticia y Nariño en Colombia, Manaus y Belén en Brasil. Hay acuerdos bilaterales y tripartitos que de alguna manera regula el tráfico de naves en este sector. Debe indicarse que el caudal del Amazonas permite el tráfico de naves de buen calado, con lo cual navega desde y hacia el Atlántico. Aquí me permito hacer una primera reflexión para generar estrategias mancomunadas en la trifrontera amazónica, Colombia, Brasil, Perú. Abro cita. Los ríos, si bien delimitan fronteras, a su vez generan dinámica de convivencia entre las urbes limítrofes. Cierro cita. Como ustedes saben, la Amazonía, con sus más de 7 millones de kilómetros cuadrados, representa el 40% de Sudamérica y casi el 5% del área continental mundial y cubre extensiones de Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela, con un área de influencia hacia 40, repito, 40 millones de personas aproximadamente. Este es el marco geográfico, social y económico más importante de la Amazonía. La cuenca del río Amazonas es el más caudaloso del mundo, con un promedio de 230 mil, repito, 230 mil metros cúbicos de agua por segundo, que corresponde aproximadamente al 20% del agua dulce en este planeta. Es también el más largo del mundo, con sus 7,062 kilómetros de longitud, que nace en la quebrada Apacheta, que está en la provincia de Cayoma, en la región Arequipa, Perú. Y esto fue determinado por una exposición multinacional de la Sociedad Geográfica de Lima, en 1996. Está aproximadamente a 5,170 metros sobre el nivel del mar. La cuenca amazónica nororiental en el Perú tiene ríos importantes. Acá les voy a ir mostrando. El Amazonas, el Ucayali, ahí se va graficando con colores, Utumayo, Napo, Curaray, Yabarí, el Guayaga, el Tigre, Corrientes, Pastaza, Morona y Madre de Dios. Entonces, ustedes ahí ven una policromía de líneas en este mapa del Perú. Quiero reiterar que con el cursor me estoy yendo al lado nororiental, donde se ve el triángulo, o perdón, la frontera del Perú con Colombia y con Brasil. Muy bien. La cuenca amazónica que estoy hablando también tiene al río Yabarí como acá se yo este río que estoy con el cursor indicando forma parte de la frontera de Perú con Brasil. Entonces, nuestra unión, si se quiere, territorial en esta zona, sobre todo con Colombia y Brasil, es bien grande. tenemos miles de kilómetros que compartimos en fronteras y sobre todo píricas. Ahora, son ríos que en su mayor longitud permiten el tráfico fluvial de embarcaciones de gran calado y transportar carga y pasajeros en un intenso tráfico de cabotaje. Sin embargo, en las estaciones de verano, el caudal y profundidad de los ríos se afecta grandemente generando serias limitaciones en el tráfico fluvial. En el Perú se han generado contratos para trabajo de hidrovías en las zonas más afectadas para permitir el paso de las naves en todo tiempo. Lo que más afecta son el considerable arrastre de sedimentos que hace que se formen islas como Santa Rosa e islotes sobre todo en la cercanía de los meandros, lo que genera que los ríos amazónicos en general cambien su curso con cierta frecuencia. Acá, por ejemplo, vamos a ver ustedes, no sé si llegan a verlo bien, dice Isla Santa Rosa tiene tres por un kilómetro que está acá y esta isla es la que está frente a Leticia que lo tienen ustedes acá y Tabatinga y la línea punteada es la frontera entre Colombia y Brasil. ¿Ok? Pues bien, esta isla de Santa Rosa ahí donde lo ven ustedes con esa con esa área se ha ido formando desde 1970, o sea que no pensemos que es una isla ni siquiera centenaria a través de estos arrastres que tiene este río y al norte tienen ustedes la isla de Chinería que tiene diez por dos kilómetros quizás a veces es más grande que cualquier distrito que uno tiene en la parte continental ahora este fenómeno también se ha dado en la ciudad de Iquitos ¿sí? Acá tienen ustedes una vista de la ciudad de Iquitos que los presento que es la capital de la Amazonía peruana y donde ha nacido este servidor antes el río Amazonas que ven todo este curso y con islas al centro pasaba por sus riberas donde dice Bellavista y tenía un río que es el río Italia como afluente y el río Nanay también como afluente esto era más o menos este este era esta es una fotografía de hace años ¿no? y que luego por las velidades del río Amazonas este cambio de curso y este río que se llama Italia que era un afluente y es un río menor en realidad es el que pasa ahora por las riberas de Iquitos miren ustedes lo que sucede en toda esta hidrografía amazónica y esto que solamente es una parte los ríos de la Amazonía peruana y basado ya en estas condiciones podemos definir cuatro corredores de ríos navegables con fines comerciales de transporte multimodal vamos a llegar acá nuevamente en esta zona donde está el cursor está la ciudad de Pucalpa sobre el río Ucayali no sé si me lo van viendo lo ven este coronel el cursor si si muchas gracias entonces este río Ucayali está junto al puerto de Pucalpa dado su caudal permite la navegación hasta la ciudad de Iquitos que está acá y de Iquitos puede irse hasta Leticia Tabatingo y seguir hasta el Atlántico hay otro corredor que es el de Yurimaguas que ese es otro puerto que está a orillas o casi a las orillas del río Guayaga que es un río también muy caudaloso y que partiendo de este puerto se enlaza con el río Marañón y el río Marañón a su vez se junta arriba Amazonas y sigue ya el curso del Amazonas a través de Iquitos y puede irse hasta Leticia y puede irse hasta Tabatinga hay otro corredor que es el corredor del río Napo el cursor esto esta es una de la frontera de Perú con Ecuador y acá el río Napo en la parte peruana sigue este curso y viene hasta el río Amazonas y a partir de ahí pueden surcar hacia Iquitos o bajar nueva hacia Leticia y Tabatinga de alguna manera Santa Rosa Leticia y Tabatinga son la clave en este tipo de navegación acá me voy a tomar la libertad hablando del río Napo porque yo todavía estando en la marina por los 80 me parece estuve en una expedición multinacional en que se siguió toda la ruta de Orellana para descubrir el Amazonas muy interesante y ver todas las vicisitudes que pasaron estos navegantes porque no tenían ni idea dónde están hay que estar ahí para decir estos hombres no sé si era la codicia era su vehemencia era su osadía para seguir estas rutas ellos vinieron por acá entraron al Amazonas los siguieron o sea la corriente los arrastró y salieron al Atlántico y luego de ahí terminaron en una isla digamos en el Caribe tremenda 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 y luego hablamos del corredor Putumayo que está en la misma frontera saliendo de Iquitos para este corredor me tomo la libertad de regresar a Iquitos si navegamos por el Amazonas vamos a llegar hasta la desembocadura del Putumayo en el Amazonas ya por esto se realiza allá en territorio brasilero y hay que surcar estas aguas surcar irse contra la corriente para ingresar a esta zona si se quiere Colombo peruana en un tramo para entonces son los cuatro corredores que tienen una visión si se quiere de lo que estamos hablando de estrategias entre Colombia y Perú cabe añadir que en el tramo de Leticia Tabatinga Santa Rosa Manaus Belén Atlántico pueden navegar por 3128 kilómetros naves tipo Panamax que son de Gran Calado y a las naves tipo Panamax ya son si se quiere son naves oceánicas después desde esa misma área de Leticia Tabatinga Santa Rosa hasta Iquitos pueden navegar naves de hasta 3000 toneladas 3000 toneladas hagan de cuenta que están viéndose 3000 carros de una tonelada cada uno para poder visualizarlo como ustedes saben Colombia tiene 400 406 mil kilómetros cuadrados de Amazonía El río Putumayo permite el transporte entre las poblaciones ribereñas de Colombia y Perú como Asís Leguizamo Solano y el estrecho de Perú con embarcaciones de hasta 300 toneladas El sistema fluvial amazónico peruano tiene unos 19 mil kilómetros de ríos de los cuales pueden considerarse navegables por embarcaciones con carga comercial por lo menos un 50% Bueno acá me genera una segunda reflexión es que hay que remarcar el valor social del transporte fluvial en la Amazonía en general El transporte fluvial va más allá de llevar pasajeros y carga representa la dinámica diaria por la supervivencia El anhelo de todo poblador es tener su propia embarcación sea una canoa o motorizado de gran o pequeña capacidad Esto le da independencia de movimiento y le introduce en la economía local Las comunidades anhelan su embarcadero es su meta social cada comunidad será valorada por su capacidad de transporte quizá cuantitativamente no sea importante pero su valor intrínseco es muy elevado El puerto de Leticia tiene el mayor volumen de carga movilizada sobre todo hidrocarburos y carga general siendo el símil del puerto de Ijitos por lo que los empeños en generar estrategias mancomunadas se orientan a CETO dos puertos corresponde a los funcionarios de ambos países generar estudios orientados a este fin grosso modo el turismo es una de las principales actividades que podrían con mayor facilidad ser implementadas el que habla ha efectuado en varias oportunidades estos viajes a la trifrontera en el último lustro encontrando una serie de escenarios proclives a ser parte de un excelente menú turístico en este aspecto debemos mencionar que el comercio internacional en lo que a carga se refiere los estudios de la Comisión Económica para América Latina CEPAL tanto en Perú como en Colombia identifican como los de mayor dinámica los hidrocarburos madera víveres bebidas cemento y productos agrícolas claro que el comercio dependerá mucho de los requerimientos mutuos el desarrollo regional en cada país amazónico es clave y debe complementarse con acuerdos pero siempre beneficiando a las localidades más cercanas a las fronteras los productos como ustedes saben se negocian en función de su necesidad y calidad en este escenario la CEPAL recomienda que hay que buscar también alternativas en explotación racional de plantas medicinales y piscicultura que son muy redituables lo que me lleva a una tercera reflexión la infraestructura es uno de los aspectos más importantes pues facilitan la dinámica del transporte e indirectamente contribuyen a disminuir la explotación irracional de los recursos naturales ahora con relación a los planes programas y proyectos de cooperación y desarrollo fronterizo los países amazónicos encontraron en el tratado de cooperación amazónica un marco adecuado para promover la cooperación multinacional en las zonas fronterizas a través de proyectos de integración entre ellos bueno están los acuerdos de Colombia Perú Brasil Colombia y Perú también con Brasil precisamente diría yo que el proyecto especial binacional Perú Colombia en la cuenca del río Putumayo apunta a concretar estos conceptos de unión por intereses comunes compartimos mil quinientas treinta y dos kilómetros del río Putumayo repito mil quinientos treinta y dos kilómetros de río Putumayo lo que de alguna manera justifica no dejar a su suerte a los poblados o los pobladores de esta gran cuenca ahora ustedes bien este gráfico la parte verde es el área donde está involucrado este proyecto binacional que abarca un área de ciento sesenta mil quinientos kilómetros cuadrados que involucra a más o menos ciento cuarenta y tres mil habitantes realmente y ahí tenemos en esa área veintiún por ciento de poblaciones indígenas están involucrados el Putumayo el Caquetá Amazonas y Yabari ¿no? ahí pueden leer las ciudades también donde están involucradas en esa área este es uno de los proyectos más ambiciosos y con mayor dinámica a futuro ahora Colombia en esta área que acá está más grande si se quiere donde esté río Putumayo al centro y tiene al río Amazonas por abajo y al río Caquetá por arriba entonces es un área inmensa inmensa por explotar aquí reitero está también en la frontera de Colombia con Perú ¿no? y de Colombia con Brasil estos son mapas hechos en forma binacional como ustedes pueden leer ahí en la leyenda ¿no? ahora Colombia como les decía fortalece su presencia en esta área a través también de la reserva forestal de la Amazonía colombiana acá tienen ustedes este documento que es del año de 1959 lo que no dudarlo contribuye al logro de la visión ojo lo que a no dudarlo contribuye al logro de la visión que lo expresa el doctor Juan Carlos Ramírez colombiano él en su obra abro cita Amazonía posible y sostenible cierro cita y con la cual concurro acá les pongo esta visión dice la principal política pública estratégica para la región amazónica es la conservación de sus recursos y ecosistemas en todos los escenarios futuros previsibles la Amazonía pierde cobertura boscosa con deterioro de sus ecosistemas esta riqueza natural universal nacional y regional debe ser conservada no existe ninguna apuesta de desarrollo que justifique su destrucción ni acabar con ella prácticamente ningún colombiano y ojo acá me detengo porque aquí podemos poner prácticamente ningún colombiano ningún peruano ecuatoriano brasileño etcétera se pensaría sin ella una gran inversión nacional es considerarla como un área reservada para el futuro tomado de Amazonía posible y sostenible como ya le dije cuando viajamos por estos lares inmediatamente uno observa la poca densidad poblacional en sus riberas y esto porque las distancias entre zonas urbanas de cada país no están muy cerca lo que limita el interapoyo logístico en todo momento el tráfico fluvial contribuye enormemente en resolver este aislamiento y por otro lado ojo hablo del Perú remarco esto el centralismo es una limitante en el desarrollo de estas zonas y esto me genera una cuarta reflexión cada pueblo avanza al ritmo de sus propios recursos y de facto en las fronteras se van generando sinergias entre poblados de la misma nacionalidad o apelando a la amistad y el comercio entre las urbes fronterizas sin embargo entre estas luces y sombras las marinas de guerra de las tres naciones mencionadas desde hace muchas décadas trabajan mancomunadamente en el logro de objetivos comunes sobre todo en acciones cívicas sin importar la bandera del pueblo atendido así como también hay sinergias entre las capitanías de puerto sobre todo legisamo leticia tabatinga e iquitos yo considero que esto es un gran logro y no porque sea yo de la marina de guerra pero si es un gran logro pero el tema es que considero también que el desarrollo mancomunado no prospera a pesar que en estos tiempos la tecnología ha hecho que se globalicen los conocimientos y contribuyan a la prosperidad económico social de los pueblos por ejemplo antes había una línea aérea regular entre leticia tabatinga e iquitos los tres tienen muy buenos aeropuertos pero ahora antes ahora ya no que pasó no lo sé otro sí que pasó con el turismo multimodal entre estos países y no hablo de esta época de pandemia ya no será el 90% del transporte en la amazonía es por vía fluvial no olvidemos esto damas y caballeros por supuesto que hay algunos limitantes arancelarios para que conversar y conciliar intereses en pro del beneficio común nuevamente la cuenca amazónica tiene la biodiversidad más importante del mundo hay que cuidarla mutuamente porque las fronteras ojo las fronteras no limitan ni controlan el aire ni las aguas ni a las aves y peces que las cruzan el perú comparte con colombia como ya le dijimos 1532 kilómetros del río putumayo que con sus 1800 kilómetros de longitud es una de las subcuencas más importantes de la olla amazónica con una riqueza incalculable de recursos sin embargo las naves peruanas surcan este río para ir a los poblados en sus riberas de la margen derecha pero ya como les adelanté es toda una aventura de navegación fluvial ya que tienen que navegar 420 kilómetros aproximadamente en el amazona brasilero que ellos denominan solimores y luego surcarlo o ir contra la corriente 180 kilómetros aproximadamente hasta su confluencia con el río y aguas para entrar en aguas binacionales colombo peruano la amazonía en general presenta graves problemas de tipo social y educativo sin embargo estas son menores en las poblaciones ribereñas ya que el río favorece las comunicaciones e interconexiones por eso reitero la segunda reflexión que hay que remarcar el valor social del transporte fluvial en la amazonía en general va más allá de llevar pasajeros y carga representa la dinámica diaria por la supervivencia aquí oriento los reflectores para ponderar la geografía colombiana que tiene acceso a la cuenca del pacífico tiene acceso a la cuenca del caribe guión atlántico yo aquí me he tomado la libertad de decir que esta cuenca del caribe atlántico es una dualidad unitaria que suena a oxymorón geográfico pero así es y en hora buena tiene acceso también a la cuenca del orinoco y por supuesto a la cuenca de la amazonía con acceso directo arriba amazonas y su vía al atlántico realmente muy afortunado y en buena hora en este punto me permite indicar que colombia figura con un millón ciento cuarenta y tres mil kilómetros cuadrados de extensión continental y novecientos veintiún mil seiscientos sesenta kilómetros de extensión oceánica si estoy equivocado me corrigen por favor no sé si esta área oceánica que acabo de indicar de nueve millones de novecientos veintiún mil seiscientos sesenta kilómetros cuadrados es oficial digo esto porque en el caso del Perú no lo considera y desde mi punto de vista debe corregirse las aguas oceánicas fluviales y lacustres son parte de un territorio no olvidemos eso el Perú también comparte como ya le dije con Brasil el río y avarí donde igualmente se pueden generar sinergias de beneficio común todos sabemos y esto puede parecer una verdad de puero gruyo la economía mueve al mundo en ese sentido cito a Cristín Lagardé en su discurso en Lima en el dos mil quince durante la reunión anual del Fondo Monetario Internacional ella en ese entonces a la sazón era presidenta de este fondo manifestó agrocita se debe estar listo para enfrentar la baja de los precios de las materias primas ella ya arguía sobre la baja del petróleo el cobre la volatilidad de los flujos de capital entre otros desafíos y continúa abrocito lo que nos interesa la Amazonía es una región increíblemente diversa económica política y culturalmente hablando nadie duda que representa la diversidad del universo de mercados emergentes que en muchos aspectos ya no encaja en una única etiqueta América Latina simboliza también los cambios de los cuales hemos sido testigos en tantos mercados emergentes durante las dos últimas décadas es una invocación directa al mercado corporativo en la Amazonía digo yo ahora cambio un poco el tono considero importante en esta exposición también mencionar el sínodo de la Amazonía quiero también importante tocarles y mencionar el sínodo de la Amazonía llevado a cabo en Roma entre el 6 y el 27 de octubre del 2016 escasamente hace año y medio más o menos estuvo orientado a reflexionar entre otros temas sobre el problema ecológico y cultural que interesa a la región amazónica según la encíclica laudato si el documento final fue dado a conocer el 26 de octubre del 2019 en sus 30 páginas y 120 puntos contiene temas relacionados con la conversión pastoral bueno cultural ecológico y sinodal en la introducción los participantes del sínodo hacen un diagnóstico general sobre la Amazonía acá les pongo este gráfico y ahí pueden leerlo en la parte de abajo y dice hoy es una hermosura herida y deformada un lugar de dolor y violencia los atentados contra la naturaleza tienen consecuencias contra la vida de los pueblos cierro la cita duele citarlo pero hay que hacerlo pues y abro cita nuevamente de este mismo sínodo sínodo esta única crisis socioambiental se reflejó en las escuchas presinodales o sea que antes del sínodo escucharon a todos los representantes de todos los rincones de la Amazonía que señalaron las siguientes amenazas contra la vida apropiación y privatización de bienes de la naturaleza como la mismagua las concesiones madereras legales y el ingreso de madereras ilegales la caza y la pesca predatoria los megaproyectos no sostenibles con hidroeléctricas concesiones forestales talas masivas monocultivos carreteras hidrovías ferrocarriles y proyectos mineros y petroleros la contaminación ocasionada por la industria extractiva y los basureros de las ciudades y sobre todo el cambio climático cierro cita parece la descripción de un escenario realmente apocalíptico para conocimiento de ustedes el documento final está publicado en forma abierta para las redes sociales donde se observa que la Amazonía es un área en peligro de seguir siendo explotada irracionalmente con el pretexto de las necesidades humanas la fama de la diversidad biológica tanto en fauna como en flora ha comenzado su boom escasamente hace un siglo todos conocemos el problema que generó el caucho por un lado y quizás algunos también no recuerdan al barbasco que es el lonchocarpo que era utilizado como insecticida y esto originó toda una invasión de capitales foráneos en su explotación los comerciantes locales encontraron una mina en estas actividades que de paso generó también una explotación de las etnias que estaban en la cercanía de su cosecha existen historias espeluznantes en este escenario la fiebre del caucho la chiringo la goma y la denominación dada una parte importante de la historia económica y social de países con territorios amazónicos y no podemos ni debemos olvidarlos ahora yo quería indicarles que estos son algunos gráficos de lo que va dejando en este caso la minería ilegal la minería ilegal si son escenas ya no sé si lunares o de otro planeta acá está la tala indiscriminada por poner algunas cosas yo acá simplemente les quería indicar que me genero una reflexión creo que estamos abusando de la capacidad de resiliencia de la amazónica pues bien ahora les quería hablar sobre el IRSA que es la iniciativa para la integración de la infraestructura de la infraestructura de latino a la sudamericana aunque este tema ya fue abordado en la brillante exposición del doctor Yuri Sandoval en su exposición del miércoles pasado pero quisiera añadir otra perspectiva sobre este colosal emprendimiento creo que es un mecanismo institucional de coordinación de acciones con el objeto de construir una agenda común para impulsar proyectos de integración de infraestructura de transportes energía y comunicaciones como ustedes saben esta iniciativa se inició el año 2000 en Brasilia y luego ha ido tomando cuerpo ahora por otro lado la comisión económica para la américa latina la CEPAL junto con la comisión andina de fomento y la misma IRSA generan sinergias orientadas hacia un desarrollo sustentable e integrado de la amazonía los corredores de transporte en la cuenca amazónica central de la cual ya hablamos y sus afrentes principales en Brasil Colombia Ecuador y Perú esto lo tomé de sus revistas recursos naturales y desarrollo la CEPAL también añade lo siguiente que ese documento fue elaborado como apoyo a la iniciativa presidencial IRSA a los efectos de analizar la potencialidad de los corredores fluviales del eje de integración y desarrollo del Amazonas el estudio hace hincapié en la importancia de la navegación fluvial que lo que dijimos anteriormente en el Amazonas ya que los ríos son la vida misma de la Amazonía la navegación fluvial es imprescindible es la única forma de comunicación para la mayor parte de sus habitantes es un componente central de la identidad amazónica la cual es transversal a todos los pueblos amazónicos y es el modo de transporte más conveniente para el gran anhelo de preservación ambiental de la Amazonía y cierre ahora en el informe del sínodo amazónico que ya se comentó se indicó que una de las grandes amenazas son los megaproyectos no sostenibles por lo que considero que en este punto es necesario mostrar el proyecto denominado ferrocarril bioceánico chino que seguramente ustedes lo habrán leído en su momento reitero el megaproyecto del ferrocarril bioceánico chino que siguiendo la ruta ya construida del irsanor oriental peruano planea o planeaba construir una línea férrea para enlazar el puerto de Chiagin en la China con el puerto de Bayóvar en la costa norte peruana y luego siguiendo el irsanor oriental llegar hasta Pucalpa en el río Cayale de ahí según el trazo continuaría hasta los puertos de Santos y Azú en el Brasil una obra colosal sin duda fue tratado por los estadistas de hace dos lustros las reacciones de las organizaciones defensoras del medio ambiente no se dejaron esperar el plan tenía o tiene pues no se sabe con exactitud si fue o no abandonado una serie de debilidades en el contexto del medio ambiente este plan seguramente tiene la opción también Pucalpa y Jito Leticia Tabatinga Belén y naturalmente crea preocupación pero ahí lo dejo para no seguir especulando ahora rápidamente acá les muestro quizás esto es mejor acá está China a la izquierda del puerto de Chiagin y por vía marítima llegan al puerto de Bayouar en la costa norte peruana y de ahí ya está este tramo en la parte peruana está hecho hasta Pucalpa y de ahí se proyecta el santo del Brasil el problema es que para cruzar del puerto de Pucalpa hasta Brasil es una interrogante por eso que mi hipótesis es que de ahí de Pucalpa ellos agarrarían el río Ucayali que ya hablamos y irían hasta Iquitos Leticia Tabatinga bueno y hacia el Brasil acá arriba tenemos más claro llegan a Bayouar toda esta línea roja ya está hecho hasta Pucalpa ok pues bien ahora quiero hablarles también brevemente de las cámaras de comercio industria y turismo en lo que se refiere a lo que estamos hablando como estrategias binacionales las cámaras de comercio juegan un rol muy importante son las entidades privadas que agrupan como su nombre le indica a los comerciantes industriales y los de la industria del turismo y son los que mueven si se quiere la economía local y acá ustedes ven que el 21 de julio del 2015 y hace un lustro se reunieron en Leticia los presidentes de las cámaras de comercio de Loreto San Martín Juan Coyucayali con la cámara de comercio del Amazonas de Colombia y esta reunión no ha llegado a tener los resultados de la misma para saber qué trataron pero con seguridad los representantes de estas de estas organizaciones tienen que haber llegado ¿no? a conclusiones muy importantes porque ellos son los que huelen olfatean y estructuran con mucha rapidez todo lo que significa ¿no? los negocios ojalá y hago votos para que se sigan reuniendo estas estas organizaciones ¿ok? ahora acá les quiero hablar un poco de los puertos amazónicos que de alguna manera ya les dije para que tengan una visión más panorámica este es el mapa del Perú y aquí ustedes van viendo los puertos que tiene el Perú en el Pacífico acá está Bayobar que les hablaba de ese proyecto chino y de Bayobar vienen estas líneas rojas que corresponde a lo que es el Irsa nororiental reitero ya está construido y vienen al puerto de Yurimagua que está acá y del puerto de Yurimagua se atreve del río Guayaga que se conecta con el Marañón viene el Amazonas Iquitos Leticia y todo lo demás y llamemos también el Irsa central que parte del puerto del Callao también todo construido y llega hasta el puerto de Pucarpa en el río Ucayal y que a través de ello también se va hasta Leticia acá quiero reiterar cuando digo se va a Leticia y también pueden venir mercaderías y que siempre ha sido así de Tabatinga y Leticia ya sea para el norte del Perú o para el centro del Perú o sea que esto es de doble vía si se quieren estos puertos esa es la gran ventaja aquí les presento a la ciudad de Iquitos es una urbe muy pujante aprovecharé para a los que no lo conocen hagan su viaje ya terminado este proceso de pandemia este es el puerto de Iquitos acá este río que ustedes ven en este momento es el río Italia antes era el río Amazonas y esto que ustedes ven al frente es una isla y el Amazonas se ha desviado y ahora corre detrás de esa isla acá tienen otra vista del mismo puerto tienen su puente basculante ¿no? y esta es la estación provisional de pasajeros que también tienen bastante bastante pasajeros acá y que está ya en proceso de terminarlo este es el puerto fluvial de Yurimaguas este puerto es muy es no tienen escasamente cinco o seis años es un puerto muy muy moderno hecho con toda la tecnología para puertos fluviales así que esto también está listo para el tráfico binacional o trinacional acá tienen otras vistas de este puerto pues bien yo creo que que le diría en este momento como ustedes verán no he tocado nada sobre la pandemia del COVID consideré que como las anteriores que asolaron el mundo esta también pasará y será un grato recuerdo en nuestras poblaciones es algo tan atípico que hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta quien lo creó cómo se generó o si su difusión es adrede o se les pasó la mano o cuál es el mejor antídoto o cómo frenarlo si es o no es la segunda ola es decir es un maremacno de informaciones que inundan las redes y las conversas cotidianas le ponen su sal y química que está afectando a la sociedad mundial en todos los aspectos es una verdad ineludible y entre ellas a las poblaciones nativas al comercio la industria y el turismo que dependen del tráfico fluvial amazónico las comunidades nativas tienen la facilidad de aislarse mejor que las urbes como Manaos Leticia o Iquitos siempre y cuando eviten visitarse unos a otros esperemos que así sea por las necesidades logísticas ojo las necesidades logísticas obligan a priorizar el pan de cada día versus la seguridad humana señoras y señores el tiempo apremia tenemos un poeta peruano que es César Vallejo que en su poema abre cita los nueve monstruos cierro cita dice hay hermanos muchísimo que hacer y vaya que poco estamos haciendo antes de concluir permítanme presentarme con esta fotografía que lo muestro con la sensación facial que me causó en su momento nada grato por cierto pero cuando la naturaleza con sus seres vivientes como la flora la fauna y el hombre no tienen hambre conviven con armonía por ello uno de los objetivos del desarrollo sostenible de la organización de las Naciones Unidas es ahorro cita hambre cero cero cita para que todos vivamos en este planeta en completa cordialidad mi intención con esta exposición ha sido de proporcionar conocimientos generar motivación y sobre todo preocupación a los distinguidos asistentes virtuales sobre la Amazonía en general y el triángulo amazónico nororiental en particular finalmente deseo expresar mi sincero agradecimiento al señor coronel Augusto Bahamón Duzán presidente de la sociedad geográfica de Colombia y la UGAL por la deferencia de haberme invitado a ser expositor en este importante escenario de una de las más prestigiosas entidades académicas de Colombia así como a todos los distinguidos asistentes que con su presencia virtual han alentado a mi disertación esperando haber estado a la altura de sus expectativas sin olvidar por supuesto al señor ingeniero Víctor Vuitrago Tellez coordinador técnico de estos eventos así como el trío en sueño que gracias a sus eximios ejecutantes nos dan el toque musical de alta calidad y el día de hoy con la sorpresa tocando un vals de nuestra querida Chabuca Granda la flor de la canera que si se quiere es un himno para nosotros gracias gracias a este trío quedo a su disposición pues para las preguntas que crean ustedes conveniente que le no 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 Gracias.